Bueno señores, voy a morir. Ya estoy en el gimnasio. ¡Hola Dailo! ¡Saluda! Oye chicos, ¿esta noche qué? ¡Madre mía de mi vida Caroline! Pues sí, mira, Instamaki, que es que nos cuidan un montón y son los mejores, en serio. Tenéis que pedirlo. Instamaki, seguidlos en Instagram, ¿vale? Bueno, pues ya estamos yendo a Platón, así que os espero a todos a partir de las doce y media en la primera. ¡Buen día! Ya estamos en directo. Bueno, qué maravilla esto, aquí el cuchero de la casa. Bueno, pues ya estamos yendo a Platón, así que a partir de las doce y media os espero a todos en la primera. Ya estoy con mis niñas. ¡Hola! Vamos a ponernos hasta arriba. Hasta arriba. Pues nada, así empiezan nuestra noche, chicas. Vamos a cenar con Puerto de Indias. Sí, tenéis un dada para abrir. Me dais las, ¿eh? Hay que celebrar, hay que celebrar la vida. Bueno, tengo miedo a morir sin haber amado bastante. Que nunca os pase esto. Amad, querer, darlo todo, ¿vale? Enamoraros, que es lo más bonito del mundo. ¡Ay, qué bonita! Buenos días a todos. Aquí estamos ya en los estudios para trabajar un poquito. Buen día. Bueno, pues ya estamos en Camino a Platón. Ahora a partir de las doce y media os veo en Amigas y Conocidas. Pues aquí estamos ya a punto de empezar con las chicas guapas. ¡Hola! Mira qué venientes tan bonitos. Pues nada, 11 de agosto, a las 8 de la noche y qué mejor plan que ir al gimnasio. Mira qué sonrisa tan bonita tengo, ole. Ojalá, aquí estoy en el gimnasio. A ver si le pongo buenorra. Dale, 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 muévese culo, muévese culo. Ahí van dicho, súbete aquí y mueve la pierna. ¿Pero esto qué es? Y ya, se ha valorado. ¿Qué vas a hacer hoy? Dailo, cuenta. Pues seguirte el rollo. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué me vas a entrenar? Vamos a hacer body combat ahora. Body combat, muy bien, pues ya sabéis. O2. ¿Y por qué no sales tú? Ah, vale, hola. ¡Hola!